¿Qué tal amigos, amigas? Cada día que pasa se habla más de Jaden Smith y el hijo de Will Smith y también de Justin Bieber y lo que sufrieron con Diddy Cons, pero es que están haciendo algunos vídeos en alusión en TikTok, ¿no? Lo vamos a ver a continuación, que están acusando a Will Smith de haber vendido a su propio hijo, de haber maltratado a su propio hijo. Yo no me creo del todo esto, digo directamente, no me lo creo, pero bueno, evidentemente aquí están los investigadores y veremos qué es lo que sucede. Y también el tema del pelo rosa, ¿no? Vamos a ver en este vídeo también el tema del pelo rosa y es que parece ser que todo el artista que se pone el pelo rosa es como que ha sufrido un abuso en el pasado. No sé, Justin Bieber y Jaden Smith se han puesto el pelo de tantos colores que será casualidad, ¿no? O sea, si me dices de alguien que no se pone nunca el pelo de ningún color, mira, pero personas que están siempre con peinados dispares, que les gusta mucho la moda cambiar y tal, yo ya no sé qué creerme, ¿no? Bueno, vamos a ver este vídeo y luego pasamos con el tema de la teoría del pelo rosa y el abuso, ¿vale? No, 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 no. ¿Crees esto que dice que su propio padre estaba conspirando en su contra? A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Yo siempre he visto que su padre, que lo ha metido como actor en películas con él, siempre intentando que sea el mejor, que ahora se le ha escapado un poquillo, no por el rap, sino por la actitud que la estamos viendo, ¿verdad? Pero no sé, siempre lo creo, ¿eh? Creo que lo quiere y yo no creo que le haya querido hacer daño y mucho menos de forma consciente, pero es mi opinión personal, ¿eh? Según Jayden, los problemas comenzaron cuando era adolescente y Didi empezó a tener más influencia en su vida y para su sorpresa, su padre colaboraba en las sombras. Las consecuencias. Jayden está tan afectado por esta traición que ha tomado una decisión drástica. Le ha pedido a su padre que lo elimine de su herencia. ¿De dónde han sacado esto de que le ha pedido Jayden a su padre que lo elimine de su herencia? O sea, estaría tan enfadado que no quiere su dinero. A ver, es verdad que a él no le hace falta que Jayden Smith, solamente por el apellido que lleva y también por lo que ha hecho desde joven, va a triunfar a lo que haga, mayormente o en menor medida, pero bueno, va a ganar lo suficiente como para que tenga una vida de lujo. Pero no quiero que haya hecho esto, ¿eh? No quiero que haya hecho esto. No quiero nada de él. No quiero ningún lazo que me ate a quien me destrozó la vida. Esta decisión refleja la profunda ruptura que ahora existe entre Jayden y su padre. ¿Y qué pasa con Justin Bieber? Jayden también reveló que Justin Bieber fue otra víctima en esta situación. Bueno, sí que es verdad que todo chico joven que haya estado con Didi Conce es una víctima, eso sí está claro. Viendo que ambos fueron manipulados por el mismo círculo de personas poderosas. Lo que le hicieron a Justin fue horrible, pero estábamos en la misma trampa. Justin aún no ha dado declaraciones al respecto, pero los fanáticos están esperando ansiosos su reacción. Bueno, esto con respecto a este vídeo que hemos hablado. Vamos ahora con la teoría según Cuore del pelo rosa y las víctimas de abuso de Didi, de Jayden Smith a Justin Bieber. Y es que según esta teoría parece ser que todo el influencer que se pone el pelo rosa es como que en el pasado ha sufrido algún tipo de eso, de abuso, ¿no? Es que es lo que os digo, mira, si Justin Bieber y Jayden Smith fueran personas que nunca se han teñido, nunca se hacen nada en el pelo, siempre tienen un look muy habitual, muy el mismo de siempre y tal, pues yo digo, ostras, sí que es verdad que es raro, ¿no? Es raro que se hayan puesto el pelo rosa, que nunca se han hecho nada. Pero claro, personas que se han hecho todo tipo de peinados y tal, uf, no sé, no sé. Yo le quitaría veracidad, la verdad. Dice, no, no, no todo era el color rosa en las fiestas blancas de Cindy Dickoms, más bien era todo muy oscuro, es cierta, esta teoría tan turbia. Vamos a ver exactamente a qué se refiere. Y me gustaría que mientras tanto os vayáis suscribiendo, es totalmente gratuito. Si me aportáis un like, sería la leche, me ayudarí muchísimo en YouTube. Y también la campanita importante para avisos de vídeos y directos. Bueno, seguimos alucinando con todo lo que está destapando en el caso del rapero en Didi, Cindy Dickoms, Puff Didi o como quieras llamarle, porque aunque tenga mil nombres, todo el mundo sabe de quién hablamos, ya que al parecer tenía más poder que nadie en la tierra. Y esto ya lo hemos denunciado en otros vídeos, ¿no? Que es que si se dijo que incluso mató a una persona y no está encarcelado por ello y se pudo salvar, fue gracias a los contactos y al dinero que él tiene. Evidentemente, llega un punto que cuando ya van varias veces que haces cosas ilícitas y ya van varias denuncias, por muchos contactos que tengas, ya llega un punto en el cual te toca un juez que tú no tienes contacto, que no puedes pagarle o lo que sea, o que no se quiere jugar el puesto de trabajo y su prestigio por alguien que ha hecho las cosas mal, y evidentemente de esta no se va a escapar. Bueno, porque aunque tenga mil nombres, como decía, todo el mundo sabe de quién hablamos. Hizo mucha fechoría, presuntamente hasta que salga el juicio, y parece que hay muchos famosos implicados con él. Sobre todo en Hollywood. Ahora, a raíz del tema de abusos y tráfico íntimo, ha resurgido una teoría que nos ha dejado, Pequets, la teoría del pelo rosa y su relación con las víctimas, como podrían ser Jaden Smith o Justin Bieber. Madre mía. El rapero de 54 años está en la cárcel en Nueva York, a la espera de juicio, como te decíamos, y ahora el abogado, Tony Busby, quien representa más de 120 nuevas presuntas víctimas del artista, ha desvelado que va a tirar de la manta y que van a salir nombres e informaciones que nos van a impactar. Se confirmará entonces lo que habría pasado a Justin Bieber y también a Jaden Smith. Bueno, vamos con esa teoría del pelo rosa. Aunque esta teoría nace del universo K-pop, ha sido la periodista Isabel Yergo la que la ha rescatado para reconectar el turbio caso de Didi con estos dos cantantes famosos. ¿Qué quiere decir entonces teñirse el pelo de este color? Pues bueno, vamos a ver. Según la periodista, aunque no hay nada que confirme evidentemente al 100% esta teoría, se dice que cuando un artista se teñe de este color es porque ha sufrido algún tipo de abuso íntimo. Es decir, que lo hace como para una forma de... No lo quiero denunciar públicamente, pero dejo ahí en el aire que me ha podido pasar algo y ya vosotros me ayudáis. Entiendo que es algo así, ¿no? Ya me ayudáis en intentar saber con quién he andado yo en los últimos años, quién podría ser esa persona que a mí me ha hecho la vida imposible, ¿no? Bueno, la verdad que la lista es famosa y famosa con todo este tono de pelo es larga, pero si lo relacionamos con los protas del momento, Jaden Smith y Justin Bieber, todo cobra sentido. ¿Nos han querido decir algo y no lo hemos sabido interpretar? Como ves arriba, Jaden lo lleva de este tono más oscuro y Justin se lo puso igual cuando sacó Yumi su tema donde justamente hablaba de la historia de abuso que había sufrido. Fuerte, ¿eh? Bueno, aquí tenéis la foto en cuestión. Es lo que os digo. Es que si fueran personas que no se tiñen el pelo y se lo tiñe por primera vez, pues lo puedo pensar. Pero realmente, fijaros, también va con la sudadera, ¿no? Con la capucha rosa, no sé. Pues era precisamente para hacer esta canción y se caracterizó del color rosa, ¿no? Bueno, Rihanna, Katy Perry, Kylie Jenner, Keith Kardashian y un porrón de famosos y famosas más han llevado el pelo de este color en algún momento de su vida. Bueno, y ahora por último también, Karol G, ¿no? Y casi todos tienen relación con Didi. No queremos pensar mal. Bueno, es verdad que también ha estado con Didi. Es verdad, es verdad, es verdad. He dicho Karol G que no está en la lista, pero es verdad que también ha estado con Didi. No queremos pensar mal, pero puede que estemos ante el mayor escándalo de abuso de Hollywood. Piénsalo. Pues sí, yo creo que sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Lo que pasa es que lo del pelo no es una teoría simplemente. O sea, no es algo que yo mañana ya pongo el pelo rosa y no por ello me... A lo mejor es porque me guste el listo, ¿no? Pero bueno, no es mi caso. No creo que me lo ponga rosa. En fin, mi gente, hasta aquí la última hora sobre Paz Daddy, Jaden Smith. ¿Os creéis que su padre Will Smith haya querido joderle la vida? Yo no me lo creo. Mi gente, me lo dejan en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.